Hola amigos de YouTube, ya soy nuevamente aquí en mi canal, esperando que se encuentren fantásticos UF En el día de hoy les traigo el siguiente tema, pero antes que eso, les quiero dar las gracias por ver mis videos durante un año que ya pasó Durante el año que ya pasó, que fue el 2016, y esperemos que este año sea mucho mejor para sorprenderlos a todos Y también el año que es 2017, si no es 2017, pues nos sorprende porque ya pasó el 2017 y estamos 2018 Y si 2018 es de 2018, así que comenzamos con el tema de hoy Gracias por ver todos mis videos y compartirlos con tus amigos y tus redes sociales, gracias El tema del día de hoy es el siguiente, porque cuando te da gripa, sientes que te ven los Illuminati O si ves a los Illuminati, es que vas con San Pedro, porque ya te llevó los Illuminati Los Illuminati, así es amigos y amigas Si no que estás enfermo y ves los Illuminati, toma tus pastillas, porque las pastillas son de otro mundo